...empezó a aprender a atacar la lengua... ...que alguien no lo ha hecho con la... ...se ha pasado atacando la... ...a saca la boca de la orilla... ...saca la boca de la orilla... ...saca la boca de la orilla... ...saca la boca de la orilla... ...señoras y señores... ...usted ya tiene sus resultados... ...dejejo que la jueces... ...ya tiene la riscarta... ...maestro Arriaza... ...usted le da los dos puntos ganadores al grupo... ...sepía... ...sepía... ...sepía...